Nos encontramos en la calle Libertad, muy cerca a la Plaza de Armas, y hasta este lugar se han apersonado autoridades de la Municipalidad Provincial de Ica. Nosotros vamos a conversar con el gerente de Obras Públicas, porque al parecer esta construcción no tendría licencia. Buenos días. Buenos días, gerente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se han apersonado hasta aquí, hasta este lugar? Porque ha habido una colocación de andamios sobre la vía pública sin autorización. El nombre. ¿Quién recibió? Están invadiendo la vía pública. Claro, y esta edificación no tiene licencia de construcción, y es más, sumado a eso tiene una resolución de paralización de obra, la cual está haciendo caso omiso. ¿Cuándo se emitió esta resolución? ¿Hace cuánto tiempo? Ya, de paralización de obra, tiene más de dos meses, y los señores siguen haciendo caso omiso. Y han continuado, nosotros hemos seguido con el procedimiento y esto está ya en denuncia a la Fiscalía, pero estamos esperando la respuesta. ¿Qué se va a hacer en estos momentos? Porque vemos que continúan realizando la construcción pese a la presencia de ustedes. No, lo que están haciendo es desmontar los cuerpos de andamios, si te das cuenta. Estamos paralizando la obra, y los señores están renunciando ya a continuar con los trabajos de tarrajeo. ¿Entonces no han puesto oposición a lo que ustedes han determinado? No, no, exacto. Han entendido y están retirando su andamio de la vía pública. ¿Cuál es el procedimiento ahora, luego de la paralización de la obra? ¿Qué sigue? Bueno, ellos deben proceder a regularizar su construcción, y eso no solamente depende de lo que otorga la municipalidad, sino también depende del Ministerio de Cultura. Acá hay infracciones que ellos van a tener que corregir, no solo en plano, sino también físicamente. ¿Cuál sería la multa? ¿Están propensos a recibir una multa? Porque sabemos que ya hay una paralización de la obra y ellos han hecho caso omiso a esto. Claro, hay procedimientos que regulan la municipalidad para otorgar las multas, pero ¿cuál sería la sanción? Denunciar ahorita a la fiscalía, que es lo que se ha hecho, y el fiscal en las instancias respectivas puede ordenar no solamente la sanción pecuniaria, sino también la no pecuniaria, que puede incluir una demolición. ¿Quiénes están ahorita en esta diligencia? ¿Quiénes han apersonado hasta este lugar? Bueno, el procurador de la municipalidad, efectivos policiales y personal de fiscalización de la sugerencia de obras privadas y catástrofe. Gracias. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Abraham Fernández, sugerente de obras privadas. Gracias. Te vas y catástrofe. Gracias.